Este año vengo con esas metas, organizarme bien el calendario, organizar bien las cosas para poder dedicarle tiempo a mis dos hijos y dedicarle tiempo a Dios, ir a la iglesia y visitarlo más, tenerlo más de cerca. Sin lugar a dudas, también sigue los caminos de Luis Miguel, Enrique Iglesias, Chayanne y Marc Anthony y miren ustedes por qué. Por ahí yo me enteré, un pajarito me contó que te compraste un superbote y que te encanta compartir con ellos en ese bote. ¿Qué hace Ozuna cuando estás en Día Libre? Pues mira, me gusta mucho ir a la playa, primero que nada, me gusta el mar, para despejar la mente, para relajar todos los estrés. Me acabo de comprar un botecito humildón para ir a disfrutar ahí en Puerto Rico, como le decimos a Palomino, con nuestra gente que siempre nos gusta estar. En familia, con mi esposa, mis hijos. Y es algo para pasar el pasatiempo, me gustan mucho los deportes extremos y eso es lo que más bien me dedico cuando tengo mi tiempo libre. Pues me puedes invitar al bote, yo voy con Ricardo Cariño, me quedo en una esquinita, me la mojo, me mojo los pies. La vida, la vida, la vida. ¿Me llevas a mí? Por supuesto. Está bien, yo también me quedo en la otra esquinita, me la mojo también. Me la mojo también con ambos al diente. Pasamos con Francia. Gracias.